... Castilla y León celebrará elecciones anticipadas el próximo 13 de febrero. El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, ha cesado esta mañana a sus consejeros de Ciudadanos... ...incluido el propio vicepresidente Francisco Egea, que por cierto se ha enterado... ...mientras estaba concediendo una entrevista en una emisora de radio. Mañueco ha argumentado esta decisión ante la pérdida de confianza en sus socios de Ciudadanos... ...y ante el temor de que estuviesen propiciando una moción de censura. Este movimiento en Castilla y León es el último capítulo de esa maniobra que inició Ciudadanos... ...con la moción de censura en Murcia y que continuó después con las amenazas de hacer algo similar en Madrid... ...y lo que provocó el adelanto electoral que llevó a Isabel Díaz Ayuso a arrasar en las elecciones del 4 de mayo. Ahora todas las miradas están puestas en Andalucía, donde el popular Juanma Moreno sigue gobernando en coalición... ...con Ciudadanos y nadie sabe cuál puede ser la estabilidad de ese gobierno. El caso es que esta postura por parte de Ciudadanos a quien más está perjudicando es al propio partido de Inés Arrimadas... ...que ve cómo se van hundiendo sus expectativas electorales en las encuestas. Hoy hemos conocido dos sondeos. Tanto el DABC como el barómetro del CIS auguran que Ciudadanos obtendrá únicamente un escaño en el Congreso de los Diputados. Por cierto, son dos encuestas bien diferentes. Mientras la de GAT3 le da la victoria al Partido Popular y augura que podrá alcanzar la mayoría absoluta... ...con el apoyo de Vox, el barómetro del CIS le da mucho aire al Partido Socialista. Dice que Pedro Sánchez ganará, que está 8 puntos por encima del Partido Popular. ¿A cuál de las dos le dan ustedes mayor credibilidad? Bienvenidos a los Intocables. Vox, el barómetro del CIS. Buenas noches. Pueden ustedes sintonizar los Intocables aquí en Madrid en la frecuencia 48 de la TDT. En la Comunidad Valenciana en la frecuencia 23. Y sintonizar con nosotros desde cualquier otro lugar de España o incluso del mundo a través de Internet. Cuentan para ello con dos diferentes direcciones. El distrito.es y distrito.tv.es. También nos pueden encontrar siempre en nuestros dos canales de YouTube. Distrito TV y Distrito Televisión. También en patreon.com barra distrito.tv y en dailymotion barra distrito.tv. Estamos en todas las redes sociales. En Twitter, en Facebook, en Instagram y en Telegram. Y si desean enviarnos mensajes a través del WhatsApp pueden utilizar el teléfono 669-7286-73. A este número, si nos envían un mensaje con el texto Quiere información, les mantendremos al corriente de toda la programación de nuestra cadena. Y les decimos cómo pueden descargarse aplicaciones para sintonizar más fácilmente con nosotros. Para dispositivos Android en Google Play Store, para iOS en App Store y para el sistema Smart TV en Content App Store. Saben que también pueden utilizar el Fire TV Stick, que es compatible con Google Chromecast, Amazon y Xiaomi. Y recordarles que si nos quieren ver de los Estados Unidos de América, pueden hacerlo a través de la plataforma Roku. Como ven, cada vez hay más formas de acompañarnos todos los días. Y para abordar los asuntos que nos ocupan esta noche en la Mesa de los Intocables, nos acompaña don Fernando Martínez Dalmao. ¿Qué tal, Fernando? Muy buenas noches. Buenas noches a todos vosotros. Gracias por estar con nosotros. Y también nos acompaña la diputada Ana Coñado. ¿Qué tal, Ana? Muy buenas noches. Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos también. De inmediato se incorpora con nosotros Luis Magán. Ahora mismo entramos en materia, pero antes, si me permiten, recordarles que una empresa española llamada Bio, tras ocho años de investigación orientada a alargar la vida de las personas, ha creado una unidad de regeneración celular para usar en el hogar, que está dando unos resultados asombrosos. Ya se ha demostrado científicamente que mejora la síntesis de proteínas, aumenta la energía en las mitocondrias y facilita la regeneración de tejidos. Esto puede cambiar la vida de miles de personas, pero especialmente de aquellas con problemas de ronquidos, respiratorios o preocupadas por retrasar el envejecimiento. Y lo más importante, sin efectos secundarios, ya que es física y no química. Disponen ustedes de un 15% de descuento y también de 15 días para aprobarlo gratuitamente. No tienen más que llamar al teléfono en 907 30 122, explicar su caso y ellos le dirán cómo la unidad de regeneración celular Bio le puede ayudar. Se sorprenderá. Castilla y León celebrará elecciones anticipadas el próximo 13 de febrero. El presidente de la comunidad, Alfonso Fernández Mañueco, ha remodelado su gobierno, del que salen los cuatro consejeros de Ciudadanos, incluido el vicepresidente Francisco Igea, por deslealtad y falta de confianza, y ha anunciado hoy la disolución de las Cortes y convocatoria anticipada de elecciones. Mañueco ha acusado de deslealtad a Ciudadanos por pactar con el PSOE los presupuestos de la Junta y ha asegurado que existía un riesgo inminente de moción de censura. Nos han traicionado al pactar los presupuestos a espaldas de este presidente. Es una traición dañina para la comunidad, para Castilla y León, para la igualdad de las personas de esta tierra. Con esta deslealtad rompen el pacto de gobierno. Existía un riesgo cierto de moción de censura inminente. Tenemos comunicación con José Antonio Vera, director de Publicaciones de La Razón. José Antonio, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal, Javier? Muy buenas noches. Bueno, ¿qué podemos decir? ¿Que este es el último capítulo de todo ese proceso que se inició con la moción de censura de Murcia, las amenazas que llevaron al adelanto electoral en Madrid y que salpican ahora a Castilla y a León, y quizá puedan amenazar a Andalucía? Sí, de momento es el último, ¿no? Pero podría ser el penúltimo si efectivamente, como usted dice, finalmente pues también eso se extiende a Andalucía, que tampoco sería de extrañar que así ocurriera, ¿no? Sí, hombre, yo creo que nos hemos quedado un poco todos de piedra, particularmente el vicepresidente de la Junta de Castilla y León, el señor Igea, que como ya es conocido, pues estaba dando una entrevista esta mañana en Onda Cero, y, bueno, pues pensaba que todo estaba bien y a los pocos minutos se enteró de que efectivamente había sido destituido y se habían convocado elecciones en Castilla y León, ¿no? Había algún rumor, pero no deja de ser algo sorprendente. Sorprendente por el momento, por las circunstancias, porque en un escenario en el que los contagios por la COVID pues estaban subiendo de una forma muy, muy apreciable, podía pensarse que quizás no era la mejor situación para la convocatoria o no a las elecciones, ¿no? Pero, bueno, el señor Mañueco ha dado sus explicaciones y dentro de esas explicaciones pues está el hecho de que él entiende que había algún riesgo inminente de moción de censura por algunos movimientos de ciudadanos que no estaba viendo con claridad, ¿no? Bueno, esto, las elecciones, ya sabe usted, don Javier, que siempre las convoca el diablo y que es una operación que te puede salir bien o te puede salir mal, ¿no? A Díaz Ayuso le salió francamente bien porque creo que había hecho una gestión particularmente en el ámbito de la pandemia pues muy apreciable y ella tenía ese feeling, ese input por parte de las encuestas y supongo que Mañueco también, de hecho, algunas encuestas que se han publicado en los últimos tiempos también a él le estaban dando un resultado más que apreciable al borde de la mayoría absoluta, ¿no? Efectivamente, como usted dice, Mañueco ha argumentado que se estaba temiendo una posible moción de censura pero, ¿qué pasa? ¿Ciudadanos no ha aprendido nada de sus últimos errores? Esto ya al final termina siendo una cuestión de a quién creer, ¿no? Porque si oímos lo que dice el señor Igea, el señor Igea dice que todo eso es absolutamente falso y que no estaba habiendo ningún movimiento en ese sentido y que, es más, las elecciones pues tenían ya un tiempo contado, ¿no? Y se tenían que producir pues en un plazo más que razonable que está fijado por la ley electoral sin necesidad de ese adelanto electoral. Yo creo que Mañueco, me imagino que en constante conexión con el partido, con el señor García Igea y, por supuesto, con Pablo Casado, pues ha debido ver con claridad de que los riesgos que había eran mayores que el hecho de que, no sé, se pudiera aguantar tranquilamente hasta que llegaran las elecciones autonómicas de nuevo según el plazo fijado, ¿no? Y eso pues le ha llevado a esta maniobra que, bueno, es una maniobra arriesgada, hay que reconocer que es arriesgada. Él tiene un buen input, es verdad, pero vaya usted a saber, imaginemos que ahora las circunstancias con relación a la COVID se ponen complicadas, que es algo no deseable pero que puede ocurrir. Bueno, pues en qué medida eso puede afectar al gobierno de la Junta, a Máxime, cuando, bueno, ha destituido al vicepresidente pero también a la consejera de Sanidad, que era de Ciudadanos y que era una persona que en este momento pues estaba teniendo el control de todo lo que es la lucha contra la pandemia, ¿no? Es una maniobra arriesgada, tiene el respaldo total de su partido. En principio, lo lógico es que le va a salir bien porque las encuestas dicen que va a tener un respaldo al borde de la mayoría absoluta, pero efectivamente habrá que verlo, ¿no? Bueno, hoy hemos conocido dos encuestas. Por un lado, la de GAT3, que publica el diario ABC y que da el triunfo al Partido Popular asegurando que puede alcanzar la mayoría absoluta con Vox. El partido de Pablo Casado obtiene 122 escaños que, unidos a los 56 de Santiago Abascal, llegan a 178. El PSOE retrocede hasta los 99 y Podemos a los 24. El Partido Popular se sitúa como la primera fuerza de España muy por encima de sus resultados en las elecciones de 2019, aunque con un ligero retroceso respecto a los sondeos posteriores a las elecciones de Madrid del 4 de mayo. Sin embargo, el barómetro del CIS, que ha publicado hoy Tezanos, le sigue dando la victoria al Partido Socialista con 7 puntos por encima del PP y le otorga un 28% de los votos, mientras que Casado cae una décima en favor de Vox. Al PP le adjudica un 20,8% y al Partido de Abascal un 14,6% y Podemos se mantiene igual que en el anterior barómetro. En lo que coinciden ambas encuestas es en dar el hundimiento definitivo a Ciudadanos y dejarle únicamente con un escaño. ¿Qué credibilidad le podemos dar a estos dos sondeos? Que, por cierto, son bastante diferentes el uno del otro. Sí, son como la noche y el día, ¿no? Hombre, yo creo que por la trayectoria de unas encuestas y otras, de un instituto y el otro, pues hay que darle más viabilidad a GAT3, ¿no? Porque me parece que ha acertado mucho más y me parece que es mucho más serio desde todos los puntos de vista, GAT3.com, NCR, por la razón, pues hemos estado, yo creo que dando unos resultados en las elecciones que con anterioridad se han celebrado, que se han ajustado más o menos bastante a lo que se iba a producir. Pero usted recuerda lo que ocurrió, por ejemplo, en las últimas elecciones autonómicas en la Comunidad de Madrid, donde el FIS, pues vaticinó casi un empate técnico, ¿no? Que ahora, en fin, todo esto pasa y cuando pasa, pues uno no se acuerda. Pero sí que nos podemos acordar, porque es lo que vaticinó este señor, ¿no? El señor Tezanos, que hace todo lo imposible por remar siempre en dirección de su partido, en la dirección del gobierno del señor Sánchez, ¿no? Por tanto, yo creo que la credibilidad la ha perdido completamente, me parece que no la tiene, y no solamente por el hecho de que sea una encuesta discrepante con relación a esta otra del Instituto GAT3, sino porque es discrepante con relación a la mayoría de las encuestas, que en este momento lo que están es visualizando que el Partido Popular efectivamente está perdiendo escaños, pero que puede gobernar en coalición con Vox, ¿no? En algunas encuestas esto se dice que estaría en riesgo porque no llegarían a la mayoría absoluta y en otras encuestas se dice que lo superarían por algún escaño. Pero claro, lo que dice la encuesta de CIS es completamente diferente. Y uno lo que se tiene que preguntar en este caso, porque ya no es que sea en este caso, sino que es reiterado, ¿no?, que se produce con bastante frecuencia, que es que, caramba, los ciudadanos no podemos estar pagando a un señor y a una institución, que por otra parte en el pasado tenía una fuerza relevante por su objetividad y por su buena fe profesional, y sin embargo estamos pagando un aparato de encuestas que se ha convertido en un aparato de propaganda y que lo que está haciendo es respaldar siempre al gobierno y las tesis del gobierno. Y eso, francamente, es muy lamentable porque al fin y al cabo al señor Tejanos le pagamos todo su sueldo. Bueno, hablando de pagar cosas al servicio de Sánchez, un último detalle. El uso que está dando Pedro Sánchez del Falcon está generando más que polémica. El presidente utilizó este fin de semana el avión oficial para un asunto de partido, para asistir ayer a la clausura del Congreso del PSC en Barcelona y apoyar a Salvador Illa. Para justificar el desplazamiento como si fuera de gobierno, Pedro Sánchez hizo una declaración institucional desde la delegación del gobierno en Cataluña, en la que no dijo absolutamente nada, se limitó a anunciar una nueva reunión de la Conferencia de Presidentes Autonómicos. ¿Qué le parece, señor Bea? ¿Es ya demasiado descarado el uso que está haciendo Sánchez del Falcon? Me parece ridículo, pero a la vez indignante, porque, como efectivamente usted dice, es que es algo que se produce de forma reiterada y descarada. Es decir, mire usted, es una cosa tan fácil que, de acuerdo, el presidente del gobierno tiene que utilizar el Falcon, por una cuestión de agilidad, rapidez, etcétera, etcétera. Pero cuando usted tiene que utilizarlo por desplazamientos puramente partidarios o personales, ese Falcon, esas horas de vuelo, las paga por su partido o las paga usted de su sueldo. No pasa nada, porque eso lo hacen otros gobiernos y está perfectamente estipulado y establecido. ¿Lo paga usted o lo paga su partido? Ahora, lo de ayer, pues claro, es que, fíjese, ¿no?, que despropósito, ¿no?, porque, efectivamente, ¿cómo es posible que se haga una comparecencia con todas las martingalas que había sido anunciada para que después no diga absolutamente nada con relación a la pandemia? ¿Qué nos aportó? ¿Qué nos dijo? ¿Que se iba a reunir? ¿Que iba a convocar a los presidentes autonómicos? Oiga, para eso, francamente, no hace falta ninguna comparecencia. Por tanto, da la sensación, por muy ridículo y por muy indignante que parezca, que, efectivamente, esa comparecencia pública en Barcelona se hizo para justificar que el señor Sánchez utilizó el Falcon. Y eso no tendría que ser así. Cuando usted necesita el Falcon por un tema de partido, perfecto, utilícelo, pero lo paga el partido. Así es como se hace en otros países, en otras democracias, y yo creo que el señor Sánchez tendría que aprender de eso mismo para que el resultado fuera exactamente el que la ciudadanía reclama. Así debería ser, efectivamente. Don José Antonio Vera, director de Publicaciones de La Razón, muchas gracias, como siempre, por acompañarnos en Los Intocables. Muy buenas noches, don Javier. Un saludo. Y damos ya la bienvenida a don Luis Magán, que nos acompaña. ¿Qué tal, Luis? Buenas noches. Buenas noches, Javier. Gracias. Bueno, ¿por dónde empezamos? Convocatoria anticipada de elecciones en Castilla y León. Sin duda alguna, eso es lo que es el tema más caliente, ¿no? Exactamente, el tema más caliente. Yo creo que está llegando a la orilla de Valladolid el tsunami que comenzó en Murcia, ¿no? La deslealtad que supuso la negociación para una moción de censura en la comunidad autónoma de Murcia por parte de Ciudadanos, en negociación secreta con el PSOE, nos ha llevado a estos lodos. A mí me parece que eso se puede interpretar así, pero también se puede interpretar de una forma distinta, ¿no? Esta mañana venía pensando y he oído también alguno de los analistas políticos que también se podía interpretar como un intento por parte de Génova, por parte de Casado y, bueno, fundamentalmente de su equipo de diseño de las propuestas de elecciones próximas, de la intención que se había recalcado, que se había sugerido en algún medio de comunicación la intención de Génova de anticipar tanto Andalucía como Castilla y León, las elecciones autonómicas de estas dos comunidades autónomas, para, digamos, desvirtuar el enfrentamiento, para aliviar el enfrentamiento que tiene Casado con Ayuso aquí en Madrid. Tanto de una forma como otra, el resultado lo vamos a ver el 13 de febrero. El 13 de febrero está convocado a estas elecciones. Recordemos que el Partido Popular en Castilla y León es el segundo partido. Tiene 29 diputados, mientras que el Partido Socialista tiene 35. Y gracias al apoyo de, en su momento, de los diputados de Ciudadanos que tienen, en estos momentos, 11 diputados, consiguió encumbrarse a la gobernanza de Castilla-La Mancha. Castilla y León. Perdón, Castilla y León. Es una apuesta, probablemente desde el punto de vista de Mañoco, imprescindible, porque no se confía allá. Es la paletada, una de las paletadas, de las últimas paletadas que se echa en la Fosa de Ciudadanos. Está, yo creo que es un partido que está destinado en las próximas elecciones, las que se celebren en Castilla y León y en las próximas autónomas, en las generales, a la insignificancia, o sea, a la irrelevancia. Ciudadanos está claro que está desapareciendo, pero esta maniobra no solamente es la puntilla, el último clavo en el ataúd de Ciudadanos, también deja a Juanma Moreno asomado al balcón en Andalucía, empujándole hacia el abismo. Exacto, exacto. Lo que pasa es que, por lo visto, digamos un poco, el grado de aceptación del compromiso por parte de Ciudadanos, tanto en el Ayuntamiento de Madrid como en Andalucía, parece más estable, pero con estos movimientos nunca se sabe. Sí, pero también lo parecía, porque por lo visto, Arrimadas hoy ha dicho en la radio, en una de las emisiones que le han entrevistado, que ayer mismo estaba hablando con Mañuecos y Mañuecos le anticipó, le dijo que en ningún momento pensaba anticipar las elecciones. Pues entonces le estaba pagando con su misma moneda con respecto a lo que hizo ella en Murcia. En fin, Ana Collado, ¿usted cómo lo ve? Bueno, yo un poco me parece que esa interpretación no es la más acertada, creo que tenemos que mirarlo. Se lo debe desviar la atención. Sí, exactamente. Yo veo más que aquí había dos puntos clave. Un punto clave era el momento en el que caducaba ese año desde la moción de censura fracasada, el año anterior, a propósito del tsunami, que como bien decías, convenció en Murcia, eso estaba a finales de febrero. Y el otro punto clave eran los presupuestos, que es lo que finalmente ha detonado esto. O sea, en el momento en el que el presidente Mañueco identifica esas negociaciones a tres bandas fundamentalmente y alguna más, entre Partido Socialista, Ciudadanos y los partidos regionalistas, en este caso por Ávila, pues claramente ahí es donde detecta que es el momento de anticiparse para que no se la jueguen y dejen unos presupuestos aprobados que desde luego sean malos, en este caso para Castilla y León, compliquen la gobernabilidad aún más de lo que ya lo tenían complicado por la gestión de estos dos partidos en un mismo gobierno. Creo que tendremos todos que hacer balance de cómo ha sido esta experiencia democrática que hemos tenido de manera generalizada de varios partidos en un mismo gobierno, pero para eso aún queda, antes de mayo del 23 tendremos que hacer ese balance, pero yo sí quería aprovechar para poner el foco sobre este experimento del Partido Socialista, que es la antesala del experimento que parece que quieren hacer para en las elecciones generales restarle en las provincias poco pobladas esos escaños al Partido Popular, en este caso de manera prioritaria, por Ávila ahora como aliado, porque pues que tendrá que ver, desde luego estoy segura que los abulenses que apostaron por Por Ávila lo hicieron muy 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 lejos de las políticas y de las propuestas ideológicas del Partido Socialista, pero... Bueno, ya ha oído la maniobra esa de la España vaciada como plataforma electoral, presumiblemente detrás de la cual podría estar el Partido Socialista en un intento de rebañar a partir del éxito de Teruel existe, capitalizar ese voto de las zonas despobladas y vendiéndolo como defensa de las zonas rurales, utilizarlo como ariete contra el PP, ¿no? Yo creo que en estas elecciones hemos de estar muy atentos a qué sucede con eso, a cómo se comporta el PSOE, que efectivamente es primera fuerza hoy en día en Castilla y León, dicho lo cual es una anomalía propia del ciclo electoral, porque Castilla y León siempre ha gobernado el Partido Popular con notable éxito y bueno, pues fruto de ese desgaste habitual cuando tienes muchos años de gobierno a las espaldas ha sucedido esto en el marco de lo que ha sucedido en el resto del país, ¿no? Pero dos cuestiones muy básicas, uno, ¿qué pasa con esos partidos regionalistas? ¿Qué maniobra va a hacer el Partido Socialista alrededor? Porque nos puede dar pistas sobre lo que puede pretender con esa plataforma y dos, no nos dejemos ahora comer el terreno con la excusa de la pandemia. Llevamos un año en el que, bueno, Castilla y León creo que está muy bien posicionada, tiene, estaba mirando los datos antes de empezar, el ochenta y tantos por ciento de su población con pauta completa, es cierto que es que es una población adulta, de muchos más envejecida, pero lo cierto es que tiene el ochenta y pico por ciento de pauta completa vacunada, que nunca se dijo eso o que la evidencia no nos ha demostrado que fueran excesivamente contradictorias para la gestión de la pandemia, las elecciones que ya ha habido en otras comunidades, Galicia, Cataluña, País Vasco, es que llevamos unas cuantas aquí dentro de España y fuera de España. Este mismo año yo he estado de observadora internacional en Ecuador y en El Salvador y la vida sigue y la pandemia, por suerte o por desgracia, nos va a acompañar unos años y desde luego no hemos de hacerles el juego a quienes alertan de que es una imprudencia por la sexta ola y cuarto y mitad. Don Fernando, ¿cómo lo ve usted? Pues efectivamente que la pandemia no nos nuble la vista de lo que tenemos que hacer y de lo que tenemos que hacer en este momento es destapar ya de una vez por todas lo que significa el PSOE y lo que significa la izquierda para, en este caso, Castilla y León y para España también y que significa Ciudadanos. Voy a ir por partes. Uno, el PSOE, lógicamente, estas elecciones se tienen que convocar sí o sí de extrema urgencia. Hemos visto lo que pasó ya desde Murcia, Madrid, etc. Sabemos el golpe de Estado permanente que está dando la izquierda, el PSOE y toda la izquierda, incluido Ciudadanos. ¿Está usted avisando a Juanma Moreno de que debería ser lo propio en Andalucía? Claro, totalmente, totalmente. Cuanto antes mejor, si ya Ayuso nos lo dijo, cuanto antes mejor, si ella quería elecciones mucho antes también. Pero claro, hasta que no se ve las orejas del lobo, pues lógicamente muchos no se dan por alurídidos. Pero aquí, en este caso, lógicamente, los presupuestos es una cuestión que es, vamos, inviolable. O sea, estaban los presupuestos, se tenían que aprobar esos presupuestos en dos días prácticamente. No había presupuestos porque el señor Aguado, comillas pongo, el señor Aguado, por recordar a Madrid, yo sé que es el señor Igea, pero una más de Ciudadanos, señor Igea versus señor Aguado, ya estaba, encima, creo que era en Ávila, ya estaba pactando precisamente otros presupuestos con la izquierda. Dos, destapar ya de una vez por todas lo que significa el centro para España y lo que ha sido Ciudadanos. Ciudadanos, lo sabemos todos, cumplió su función en Cataluña, una función reconocida por todos nosotros, pero a partir de ahí ha muerto. Y el centro en España, a lo largo de la historia, desde la transición aquí, no existe, es una invención, no vale para nada. ¿Qué van a pactar una vez con la derecha y otra vez con la izquierda, con los traidores a España? Si es que aquí no hay más que un bando. La gente que lucha por España, que quiere que España sea una España de libertades, de trabajo y de prosperidad, y la anti-España, que está dando golpes de Estado permanente con unas financiaciones irregulares y con gente que está encausada permanentemente. Y esa es la única verdad. Si es que la derecha y la izquierda ya no existe, y mucho menos el centro. Pero volviendo al tema que es muchísimo más importante. Evidentemente estamos ante un escenario electoral que es importantísimo. Andalucía, Castilla y León son las primarias, repito, las primarias para unas generales. Es mucho más importante que nos atemos los machos y que empecemos a trabajar ya para echar en las generales, cuando tenga que ser dentro de dos años casi con toda seguridad, a toda la izquierda en general de todas las administraciones donde se encuentran, sean Castilla y León, Andalucía y por supuesto la administración nacional. Eso es el objetivo. Luego entonces, hagamos las cosas como se han hecho en Madrid y convoquemos elecciones. Tanto el 13 de febrero, muy bien, por Mañueco lo ha hecho estupendamente. Repito, motivos le sobran, motivos le sobran porque la traición de ciudadanos es una traición, doble traición referente a Madrid. El tema de los presupuestos era condición sine qua non y evidentemente la izquierda está ahí campando por sus respetos. Y todos sabemos lo que está pasando en Castilla y León. Luego entonces, en Andalucía, también necesitamos esas elecciones. Y con estas primarias sí que podemos ir a unas generales. Y eso es lo más importante. En este momento, no nos perdamos tampoco ni en pandemias ni en primarias y vayamos a esas generales para dar a toda la izquierda. ¿Esto es el certificado de función de ciudadanos? Sin duda. Sí, sí, bueno. Sí, sí, sí. Ya lo había certificado, nadie se había certificado en otros momentos, pero yo creo que es evidentemente, sin duda. Y lo vemos continuamente con las encuestas, con los resultados de las encuestas a nivel nacional y a nivel autonómico, sin duda. Es muy difícil ser un centro, como bien dice Fernando, un centro etéreo como es en este país el centro político. Cumplieron su papel, han cumplido su papel, y su gran error fue su presidente, su secretario general, su presidente, su fundador, el señor Rivera, cuando no llegaba a un acuerdo de gobierno, de gobernanza, con el Partido Socialista. No sé qué hubiera pasado, pero probablemente estaríamos en un escenario muy distinto. De todas maneras, con respecto a lo que dices, Fernando, es verdad que no, bueno, y lo que dice Ana también, es verdad que no tenemos que, que no se tiene que poner la excusa de la pandemia para evitar, digamos, un poco el devenir político, pero por favor no olvidemos que la pandemia está ahí. Es decir, la pandemia está ahí, sigue habiendo, afortunadamente, no hay tantos muertos como en las primeras olas y tal, pero los datos de contagio comparados, por ejemplo, en el País Vasco, que es una de las comunidades autónomas que más está resultando golpeado con esta nueva ola y tal, estamos doblando las cifras de gente que está contagiada. Evidentemente, ni muchísimo menos los muertos que había, afortunadamente, gracias, entre otras cosas, y fundamentalmente a la vacunación. Efectivamente, la vacuna salva vidas, porque como ustedes saben, Omicron, esta nueva variante del virus, se contagia con muchísima más facilidad, pero afortunadamente tiene efectos de menor gravedad en las personas que están vacunadas, que también la pueden transmitir, pero por lo menos la mortalidad baja. Y hay personas que están defendiendo, lógicamente, la utilidad de las vacunas, pero hay otras que las están atacando frontalmente. Una diputada del Partido Popular en la Asamblea de Madrid, Almudena Negro, hizo un brillante alegato la semana pasada en la Cámara Regional defendiendo la vacunación. Y justamente por eso, los negacionistas ahora la persiguen, la acosan y han llegado incluso a amenazarla de muerte. Una pausa y les contamos. Volvemos en cuatro minutos. Una empresa de bioingeniería española llamada Bio, tras ocho años de investigación orientada a alargar la vida de las personas, ha creado una unidad de regeneración celular para usar en el hogar, que está dando unos excelentes resultados. Ya se ha demostrado científicamente que mejora la síntesis de proteínas, aumenta la energía en las mitocondrias y facilita la regeneración de tejidos. Eso puede cambiar la vida a miles de personas, pero en especial a aquellas con problemas de ronquidos, respiratorios o preocupadas por retrasar el envejecimiento. Y lo más importante, sin efectos secundarios, ya que es física y no química. Si llama usted al 900 730 122, puede consultar su caso y le explicarán cómo la unidad de regeneración celular Bio le puede ayudar. Se sorprenderá. La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos, su producción se reduce. Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C, que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado. Colacel Antiox. Un estilo de vida saludable, la dieta y el ejercicio físico ayudan a disminuir los niveles de colesterol. Divecol Forte de Mundo Natural contiene cardomariano, coenzima Q10 y levadura de arroz rojo que aporta 10 miligramos de monacolina K, que contribuye a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Protege tu corazón. Protege tu salud. Divecol Forte. De Mundo Natural. ¿Sabías que en España hay 30 mil muertes por infarto cada año? ¿Sabías que después de un infarto, cada minuto transcurrido, disminuye las posibilidades de sobrevivir un 10%? ¿Sabías que una ambulancia de media tarda en llegar a nuestra casa entre 10 y 12 minutos, produciéndose 3 de cada 4 infartos en nuestro hogar? Nace en España el proyecto Protege tu vida con el objetivo de salvar más de 7 mil vidas al año. Ahora, salvar tu vida depende de ti. Crea en tu hogar un espacio cardioprotegido con el mejor desfibrilador y de fácil uso. ¿Qué precio le pones a tu vida? Llama ahora al teléfono 900 730 061 o entra a la página web www.protegetuvida.eu y verás que proteger tu vida cuesta muy poco. La joya de la mujer más poderosa de la cristiandad, la madre que forjó una gran nación, España. Los sueños de la reina Isabel plasmados en un tesoro único. Joyas Históricas presenta el Collar de Isabel la Católica, una réplica exacta de la joya de la reina más importante de la historia universal. El collar que enamoró a Isabel la Católica y con el que descubrió un nuevo mundo, ahora puede ser tuyo. La joya que evoca la fuerza de una mujer que fue capaz de concebir la nación más poderosa del mundo. Siente el poder de una reina con el Collar de Isabel la Católica. Un diseño de alta joyería que simboliza lo que nunca acaba. La gloria de una nación como España. Llama al 900 730 101 y sé una reina. ¿Sabías que en España hay 30.000 muertes al año por infartos? Que por cada minuto transcurrido tras un infarto las posibilidades de sobrevivir disminuyen un 10%. Que una ambulancia puede tardar 10 o 12 minutos en llegar a nuestra casa y que 3 de cada 4 infartos se producen en nuestro hogar. Nace en España el proyecto Protege tu Vida. Llega con el objetivo de salvar más de 7.000 vidas al año porque ahora salvar tu vida depende de ti. Crea en tu hogar un espacio cardioprotegido con el mejor desfibrilador y de fácil uso. ¿Qué precio le pones a tu vida? Llama ahora al teléfono 907 30 061 o entra en su página web protegetuvida.eu y recibirás un 30% de descuento. Verás que proteger tu vida cuesta muy poco. Asesina, nazi, vamos a por ti. Estas son algunas de las amenazas que ha recibido la diputada del PP en la Asamblea de Madrid, Almudena Negro, después de defender el pasado jueves una iniciativa en la Cámara Regional a favor de la vacunación contra el coronavirus. Pues porque en nuestra región existe todavía un 9% de población diana sin vacunar y uno de los principales motivos para que rechacen las vacunas son las campañas emprendidas por los movimientos antivacunas. Esos charlatanes y profesionales de la conspiranoia que afirman, como ha denunciado la comunidad científica y médica, cosas como que el coronavirus no existe o que se puede curar con productos como el dióxido de cloro, el MMS, vamos, con lejía. Luego algunos, como el líder antivacunas italiano Lorenzo Damiano, se arrepienten cuando caen enfermos. Pero el daño que han causado a la sociedad ya está hecho. Tras esta intervención, la diputada empezó a recibir amenazas, incluso de muerte, por lo que ayer interpuso una denuncia en el cuartel de la Guardia Civil de las Rojas. Hay que acabar con esta impunidad en las redes sociales para amenazar. Por otro lado, hay que poner coto a estos movimientos violentos antivacunas que además están haciendo tanto daño a todos los madrileños y a todos los españoles con sus mentiras. Hay que decir basta y no permitir que sigan adelante. Me ha tocado a mí, podría haberle tocado a cualquier otro, pero creo que lo importante es actuar inmediatamente. Sin duda, Almudena Negro, muy buenas noches. Muy buenas noches, Javier. Cuéntenos, ¿qué tipo de amenazas ha recibido? Uf, todo tipo de insultos, desde insultos machistas, pero eso ya lo damos casi por hecho a los que usted ha comentado, nazia, asesina, golfa, pero lo peor no ha sido eso, lo peor han sido las amenazas de muerte, de vais a caer uno a uno, vamos a por ti a Almudena, junto con una imagen donde ponía antivacunas planean asesinatos. O sea, ha sido tremendo. Y en realidad todavía no sé muy bien por qué, porque lo único que yo estaba defendiendo era una propuesta de resolución que lo que se pide es seguir concienciando a la gente de la importancia de vacunarse. Es inexplicable, Javier, lo que está pasando, salvo que haya movimientos antivacunas muy violentos, como estamos viendo en Alemania, como estamos viendo en Italia, y que se dedican a amedrentar a todo aquel que pide a la gente que se vacune. Que no sé yo qué tipo de delito es pedir a la gente que se vacune en una pandemia. Supongo que son los mismos que decían en los 80 que el VIH era un invento o que se opusieron en el siglo XVIII a la vacuna de la viruela, claro. Pero entonces, ¿qué debemos entender, señora diputada? ¿Que hay algún movimiento organizado detrás de estas amenazas o es gente que por las buenas se dedica a poner estas cosas en las redes sociales? Eso lo está investigando en estos momentos la Guardia Civil. Es verdad que había mucha similitud en los mensajes que recibía desde diferentes cuentas, casi todas ellas, el 99% anónimas, en la red social Twitter. Y lo curioso es que todos ponían prácticamente las mismas imágenes, que los mensajes eran muy similares. Y, hombre, que hay movimientos antivacunas organizados es algo sabido, no es nada novedoso. Ahora, si los que me han cogido a mí como diana son estos movimientos o son simplemente personas, odiadores, resentidos, profesionales, haters de Twitter, pues eso es lo que la Guardia Civil y la Justicia tendrán que investigar ahora. Porque yo lo que he hecho es lo que hay que hacer en estos casos, que es presentar la correspondiente denuncia ante los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado o ante el juzgado o guardia. Sin duda, eso es lo que hay que hacer. ¿Y qué le dijeron en el cuartel de la Guardia Civil? ¿Cree usted que se va a poder localizar algunos de los autores de estas amenazas e insultos? Hombre, en principio todos sabemos que el anonimato en redes sociales en realidad no existe. Basta con pedir las IPs a la red social Twitter o que esa magnífica brigada de delitos telemáticos haga su trabajo y ya saben perfectamente quién las ha vertido. Habrá que ver si hay tipo penal, no lo hay, y vamos a ver qué sucede en los próximos días. Desde luego, yo creo que en alguno de los mensajes, en concreto he denunciado cuatro mensajes, cuatro amenazas de muerte de cuatro sujetos distintos y yo estoy convencida que ahí sí hay tipo penal. Vamos a ver qué decide la justicia, porque al final es la justicia la que decide en estos casos siempre. Tras las amenazas, usted ha recibido multitud de apoyos y de adhesiones, incluso del propio Partido Socialista. ¿Ha echado de menos alguna adhesión desde algún lugar? Bueno, he echado quizá un poco de menos algún apoyo de algún grupo parlamentario de la Asamblea que ninguno de sus miembros me ha dicho nada, pero tampoco pasa nada. Yo voy a seguir defendiendo aquellas cosas en las que creo, independientemente de quién me apoya o quién no me apoya. Sí es verdad que he recibido tanto de compañeros periodistas como de compañeros del Partido Popular ha sido absolutamente abrumador y también del Partido Socialista o de Más Madrid he recibido mensajes de apoyo, la verdad. Un último detalle, ¿por qué cree usted que estos movimientos negacionistas tratan de convencer a la población de que no se vacune? ¿No la están poniendo en riesgo? Para mí sí la están poniendo en riesgo, sobre todo además cuando detrás de estos movimientos antivacunas, al menos en España desde hace muchos años, hay un negociete, lo que venden ahora el dióxido de cloro, es decir, la lejía diluida en agua que venden como el gran remedio contra la COVID, ya lo han estado ofreciendo antes de la pandemia para curar el cáncer y lo venden además a precio de oro. Yo creo que detrás hay gente que hace negocio y luego están los odiadores profesionales. Y yo creo que esos que hacen negocio de la desesperación y el miedo y la incertidumbre, pues hay que ponerles foto, como sea, porque es que al final se están aprovechando la desesperación, lo hemos visto muchas veces. Si es que, mira, yo siempre pongo de ejemplo a Steve Jobs, una persona absolutamente inteligente, absolutamente capaz, absolutamente admirada y que falleció porque cuando tuvo un cáncer hizo caso a uno de estos chamanes, trató de curarlo con hierbas, con remedios naturales y cuando acudió a la medicina convencional y a la ciencia, era demasiado tarde. Doña Almudena Negro, todo nuestro apoyo y solidaridad ante estas amenazas, nuestro aplauso por su denuncia, puesto eso es lo que hay que hacer, hay que denunciar, haber sido una vez por todas, desenmascaramos a esos cobardes que amparándose en el anonimato de las redes sociales se dedican a insultar e incluso a amenazar. Ese es mi llamamiento, que cuando te amenazan en Twitter no cojas y te quejes en Twitter, denuncia inmediatamente a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, vamos a frenarlos. Hay que frenarlos, sin duda. Almudena Negro, diputada del PP en la Asamblea de Madrid, muchas gracias por acompañarnos en los intocables. Gracias a vosotros. Muchas gracias. Diputada Collado, una compañera suya amenazada, ¿qué le parece? Sí, bueno, pues que si hay alguien que crea que contra el Partido Popular las amenazas van a servir de algo, está muy equivocado, contra el Partido Popular en general, pero contra Almudena en particular definitivamente han pinchado en huesos que no la conocen y nada. Mañana estoy con Almudena en la Asamblea de Madrid, tenemos pleno desde bien prontito, mañana y pasado. Todos los grupos parlamentarios tienen ocasión de utilizar sus turnos para sumarse a ese apoyo a Almudena, a esa denuncia contra los negacionistas, contra estos movimientos antivacunas en particular y a las amenazas en Twitter y en redes sociales en general. Creo que efectivamente hemos nosotros, quienes tenemos esta responsabilidad pública de ser ejemplo y de a otras personas que a lo mejor no tienen nuestros medios o nuestras herramientas al alcance, enseñarles cómo efectivamente si te sientes amenazado puedes ir a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para que te ayuden, para que te asistan, que el anonimato no se puede convertir en una excusa para que todo valga, para esa sociedad calladita, en casa, encerraditos, todos amedrentados y sin salir de la opinión mayoritaria porque entonces te caen encima los miles de bots que al final todo está en manos de quien lo puede pagar. Efectivamente es muy significativo que algunos grupos parlamentarios no expresen su solidaridad y rechazo a estas amenazas. A lo mejor se les ha olvidado pero mañana en el Pleno desde luego que tienen la ocasión de volver sobre el tema e igual que nos deseamos todos felices Navidades bueno pues yo renuncio a su felicitación navideña si de verdad se suman a esta condena me parece muchísimo más importante que otro tipo de expresiones aleatorias del momento. Don Fernando. Yo desde luego por conocer a Almudena y sé que coincido en varias tertulias con ella y evidentemente condenar esto directamente el delito de amenazas y sobre todo en tema de internet viene en nuestro código penal el artículo 169 al 171 con lo cual estamos obligados directamente en el momento que tenemos conocimiento de estas amenazas a mí también me han llegado y bueno yo en algunos casos también he tenido que denunciar. En este caso ha sido Almudena Negro cuestión que tiene razón yo de medicina no entiendo nada me fío de los médicos evidentemente además entiendo que tiene razón pero eso no quita que cualquier tipo de amenaza no justifica que tengas o no tengas razón cualquier tipo de amenaza va contra los derechos y libertades fundamentales con lo cual entra dentro de nuestro tipo penal de nuestro código penal con lo cual estamos obligados repito estamos obligados a anunciarlo del tipo que sea y desde luego conozco la valía de Almudena Negro y la valentía de Almudena Negro son dos cosas valía y valentía lo que se unen en este caso ante Almudena Negro yo creo que Almudena Negro en este momento está más fuerte que nunca le ennoblece esto que salga públicamente a denunciarlo y que se enfrente públicamente a ello también y como tú muy bien dices Ana entiendo que detrás de esto suele haber gente y suele haber bots el otro día pues también salían periodistas no solo gente sino dinero exactamente dinero y manos negras que entendemos que bueno periodistas siempre que son amenazados habitualmente se dan cuenta que de ese 100% de las amenazas resulta que un 90% son movidas directamente por manos negras o bots o como se llamen como diablo se llamen esas cosas y que solamente hay un 10 o un 15% como muchísimo como muchísimo de gente realmente trastornada que realiza estas amenazas no quiero dar nombres de esos periodistas pero son incluso famosos periodistas que en la televisión lo dicen y a mí lo que me llama la atención es que estamos obligados a denunciarlo sí o sí para de alguna manera entiendo esa mano negra que maneja esas amenazas porque yo no entiendo que por ejemplo esto que ha dicho Almudena Negra o otros periodistas del tipo que sean le caigan de repente de golpe y porrazo no sé cuántas amenazas o sea es que es increíble o sea es que no da tiempo ni siquiera es que se emitan esas amenazas entonces a mí lo que me importa es llegar más al final que callarnos ante unos hechos delictivos que lo tenemos en nuestro código penal del 169 al 171 pero hay dos cosas efectivamente el que paga y lidera esa campaña de bots pero luego la gente normal de carne y hueso que se arrastra por esa ola de crítica en una cuestión que cada día es más habitual nuestra propia micro burbuja de filtros y esa es una de las razones de la polarización actual que hay en la opinión pública al final las máquinas de las redes sociales de unas y de otras nos acaban auto segmentando en base a nuestra propia preferencia entonces de manera natural casi inconsciente te puedes ver arrastrado y tú con nombre y apellidos sumarte a esa ola de críticas y sumarte a lo que no sabes o no eres consciente en el calentón de que es un delito entonces creo que es muy importante que hagamos pedagogía primero para identificar a aquellos que pagan esas campañas de manera organizada y también para evitar que ciudadanos de APE se vean inmiscuidos en esa locura de las redes sociales se crean impunes por el anonimato no, 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 no señores que efectivamente como decía antes Almudena el anonimato no existe es que nuestras fuerzas de seguridad del Estado tienen la capacidad de llegar hasta el final en casi todas las circunstancias porque van muy avanzados tecnológicamente pero en un ámbito de libertad que iba a ser Internet se está convirtiendo en un ámbito de prácticamente confrontación directa de las libertades que nosotros podemos tener referente a los que quieren acabar con nuestras libertades que a mí es lo que más me preocupa Bueno, primeramente toda la solidaridad con la diputada Almudena Negra evidentemente y alguien dijo no hace mucho que saldríamos más fuertes pero realmente lo que estamos saliendo verdaderamente es más desequilibrados más paranoicos más 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 y vamos no sé ni definirlo realmente es decir no podemos pensar y no es una opinión son datos no podemos pensar que las actitudes de los negacionistas tienen un reflejo positivo digamos un poco en el enfrentamiento con la pandemia un dato de hoy y un dato muy segmentado un dato muy real de hoy por la mañana bueno de ayer mejor dicho y referido solamente a uno de los múltiples hospitales bueno de todos los hospitales que acogen la situación derivada de la pandemia en el hospital de las cruces de Bilbao todos los menores de 50 años no están vacunados todos los menores de 50 años no están vacunados es decir la gente que no se vacuna tiene muchísimo más riesgo incluso no siendo persona de diana lo que dicen la gente de mayor riesgo que son a partir de los 60 años tienen mucho más riesgo de terminar en estas circunstancias y luego no podemos permitir es decir también tenemos que pedir de alguna manera responsabilidades a a quien sostiene digamos de alguna manera el canal por donde se producen todos este tipo de amenazas o sea si en Twitter tuvo la osadía y la realidad de quitarle la cuenta de cerrarle la cuenta al pobre Trump caramba que haga algo con este tipo de situaciones es decir no puede permitir que se conviertan en una amenaza en un insulto permanente en algo que realmente es indiscutiblemente es yo creo probablemente delito porque cree usted que Twitter y redes sociales censuran determinados contenidos que no nos parecen especialmente agresivos y sin embargo no censura a otros que si son claramente un flagrante delito bueno yo creo básicamente Twitter yo soy usuario de Twitter menor pero soy usuario y si lo sigo porque tiene ahí algunas veces que te proporciona información que no viene digamos un poco en los grandes canales de información los grandes medios de comunicación los tradicionales medios de comunicación que puede resultar interesante pero yo creo que tiene un sesgo efectivamente un sesgo ideológico por decirlo de alguna manera Twitter que en algunos casos es muy claro yo no sé digamos orgánicamente cómo está constituido los canales de segmentar o de intentar evitar este tipo de situaciones este tipo de amenazas y tal pero deberían de ser mucho más estrictos lo que dice Ana tiene toda la razón es decir el algoritmo el famoso algoritmo que no sé exactamente muy bien porque desafortunadamente un matemático no entiendo mucho de estos temas pero si es verdad que ese algoritmo segmenta la información que tú recibes y termina recibiendo lo que tú quieres leer lo que tú quieres leer de tu tribu entonces evidentemente esos sectores de la población que antes los comentarios los hacíamos en las barras de los bares y en los encuentros personales que siempre hemos tenido las pandillas de los amigos siempre hemos tenido dos o tres que están un poco más pirados pero eso trasciende en el momento en que hay un escaparate universal como es Twitter y nos permiten hacer ese tipo de comentarios y que tengan una cierta influencia ahora tenga usted en cuenta don Luis que ahora hay mucha gente que se informa única y exclusivamente a través de esos sistemas porque antes uno en la pandilla de amigos en el bar podía escuchar una barbaridad pero luego tenía una serie de inputs de su familia del colegio de los medios de comunicación tradicionales y contrastados que a lo mejor ahora no tiene puesto que se alimenta exclusivamente de la información que procede de ese canal evidentemente eso por una parte y luego hay un elemento que lo que sugerían es decir tenemos o sea la diferencia entre el utilizar o el quererte y el volcar ese tipo de informaciones en las redes sociales o no es un elemento que llevamos cada uno de nosotros que es la sensatez es decir es que es la mínima sensatez que podemos tener yo creo que nos ha nos está estamos sumergiéndonos en una época de insensatez a niveles general a niveles masivos que antes quizás podrían existir pero estaban más ocultos porque había un cierto pudor en la ciudadanía de un cierto pudor de gente que eran unos ignorantes y que tenían un cierto pudor y que se lo podían comentar a la vecina pero no tenían el descaro de volcarlo en este caso en redes sociales ahora lo hacen y lo hacen además con altanería si pero yo yo en esto quiero ser muy claro de verdad y a mi me llama mucho la atención antes lo he dicho donde iba a ser un espacio de libertad que era internet se está volviendo un espacio de censura pero quien está estableciendo esa censura cosa que estábamos hablando ahora mismo pues por ejemplo en facebook se censura absolutamente cualquier tipo de comentario que no vaya con una verdad oficial en twitter creo que también yo no entiendo de redes ni tengo ni idea de esto y además no me gustan porque creo que no puedes desarrollar un planteamiento con dos o tres frases pero bueno dicho esto queda hay gente que es desde luego mucho más inteligente que yo que lo hace y lo hace muy bien y entiendo que esa censura que se está estableciendo si se está estableciendo directamente sobre las personas no sobre las ideas pero si sobre las personas porque a mi me ha pasado de hacer un comentario de régimen intelectual y a mi se me ha censurado directamente una de las redes sociales concretamente con un amigo mío entonces quien está detrás de toda esa censura que se está estableciendo pues lo sabemos todos perfectamente toda esa extrema izquierda que en este momento maneja las redes a esto me refiero y hay que ponerle nombre y apellidos puesto que estoy diciendo el hecho tengo que decir quién emite ese hecho pues en este momento en el caso de Facebook tendría que ser Zuckerberg y posiblemente llegaríamos a Bezos y posiblemente llegaríamos a todo ese lobby que existe que maneja todas estas cuestiones ¿por qué? porque quieren una verdad oficial referente a la agenda 2030 y 2050 y esa es la verdad utilizan unas empresas verificadoras cuya objetividad es bastante cuestionable ¿quién me tiene que decir a mí que intelectualmente yo estoy cercano digo la verdad o no digo la verdad será mi conciencia y será lo que yo esté dictaminando en los libros pero a mí nadie me tiene que decir que yo estoy en lo cierto o no estoy en lo cierto pueden discutir conmigo pero no censurarme digo por aportar una cuestión más en este afán de pedagogía al final frente a esto creo que lo que nos queda es ayudar a que los ciudadanos entiendan las herramientas que usan en qué consisten de quién son propiedad y cómo funcionan y básicamente esto estaba todo inventado antes ya en los años 40 la alemana Noelle Neumann hablaba de la espiral del silencio que básicamente consistía en que la opinión pública frente a lo que parecía la verdad se dejaba llevar y así se construían mayorías lo que sucede y la diferencia entre entonces y ahora es que ahora hay una desintermediación las redes sociales lo que nos traen es la desintermediación entre el emisor y el receptor del mensaje antes había una serie de filtros que desde los cargos públicos pasando por los medios de comunicación filtraban y pasaban por el tamiz todas esas verdades de manera que hombre pues estas tonterías como le ha pasado a Almudena de los que te venden lejía y tal pues claramente ningún medio de comunicación se prestaba a hacer publicidad de ello porque es objetivamente malo, negativo, etcétera sin entrar ya en las cuestiones puramente ideológicas el sentido común tenía ciertos filtros que hacían que al ciudadano de a pie le llegara ya pues un poco trabajada esos contenidos hoy no entonces hoy estamos en que aquello que era la espiral del silencio se ha convertido en la burbuja de los filtros porque no estamos hablando ni tan siquiera de cuestiones más profundas intelectuales o de ideologías estamos hablando de tu día a día si yo en Amazon recurrentemente compro pañales comida para el gato y no sé qué pues esas empresas que manejan mis datos saben de mí que tengo hijos que tengo gato y que además vivo no sé dónde con lo cual un perfil socioeconómico determinado y entonces presuponen que eso cruzando datos que el Big Data hoy lo permite con las capacidades tecnológicas que tenemos tienen muchísima información no solamente del grupo sino del grupo hipersegmentado que nosotros mismos somos los que generamos esa información ¿qué sucede? que el ciudadano no es consciente de que está cediendo toda esa información a un tercero y no digo que eso sea necesariamente malo a mí me resulta muy cómodo que Amazon me sugiera las ofertas que yo quiero pero a la vez debo ser consciente de que esa información que le doy no necesariamente la utiliza solo para ello o esa casillita que todos marcamos que autorizamos hemos de ser conscientes de que eso puede acabar en bases de datos comerciales que no es necesariamente malo insisto pero hemos de ser conscientes de las consecuencias de ello eso en política modula la opinión pública para que haya mayorías claro no solamente es que modula y mayorías hacia un lado además no solamente es que modula que efectivamente nos tiene que hacer pensar en esta democracia algorítmica que regla sigue sino que básicamente lo que hace es polarizar la opinión pública y no deja espacio para ese debate del sentido común de la centralidad del bien de todos de la reflexión sosegada sino que vamos rápidamente a responder rápido y ahí es donde yo digo que nos podemos de repente un ciudadano de a pie ver en una bola de comisión de delitos tipificados penalmente como le ha sucedido a Almudena vamos a ver en qué queda esto pero creo que es muy responsable por nuestra parte hacer pedagogía y un llamamiento que la gente sea consciente del uso que hace de las tecnologías sin duda alguna las nuevas tecnologías facilitan nuestras vidas pero también pueden coartar nuestras libertades debemos ser cuidadosos al respecto en fin vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos de inmediato para hablarles de que las pistas de esquí de Navazarrada han abierto sus puertas está ya en funcionamiento la estación invernal después de que un juzgado haya eliminado esas medidas cautelares porque como ustedes saben Pedro Sánchez y su gobierno está obsesionado por cerrar esas pistas de esquí no se mete con otras que están en otras comunidades autónomas pero sí las pistas de Navazarrada que están en la comunidad de Madrid y una parte en Segovia ¿por qué esa obsesión? ahora se lo contamos pero antes si me permiten quisiera mostrarles estas dos joyas el collar y la pulsera como ustedes saben las joyas de la mujer más poderosa de la cristiandad el sueño de Isabel la Católica plasmado en un tesoro único joyas históricas presenta el collar de Isabel la Católica en esta ocasión junto a esta pulsera una réplica exacta de las joyas de la reina más importante de la historia universal el collar y la pulsera que enamoraron a Isabel la Católica y con el que descubrió un nuevo mundo y que ahora pueden ser tuyas la joya que evoca la fuerza de una mujer que fue capaz de concebir la nación más poderosa del mundo siente el poder de una reina con estas joyas de Isabel la Católica un diseño de alta joyería que simboliza lo que nunca acaba la gloria de una nación como España llama al 900 730101 y siéntete como una reina volvemos en 4 minutos una empresa de bioingeniería española llamada BIO tras 8 años de investigación orientada a alargar la vida de las personas ha creado una unidad de regeneración celular para usar en el hogar que está dando unos excelentes resultados ya se ha demostrado científicamente que mejora la síntesis de proteínas aumenta la energía en las mitocondrias y facilita la regeneración de tejidos eso puede cambiar la vida a miles de personas pero en especial a aquellas con problemas de ronquidos respiratorios o preocupadas por retrasar el envejecimiento y lo más importante sin efectos secundarios ya que es física y no química si llama usted al 900 730 122 puede consultar su caso y le explicarán cómo la unidad de regeneración celular BIO le puede ayudar se sorprenderá con unidad de la comunidad y no química que no química la comunidad Telefunken Telefunken En la calle, Telefunken S740 te guiará con su GPS integrado, una práctica novedad para llegar hasta donde tú quieras. Telefunken S740 es el primer teléfono con tapa que tiene cámara trasera y delantera. Harás tus mejores selfies, fotos y vídeos. Para tu tranquilidad, cuenta con un botón de emergencia que avisará a tus contactos en caso de urgencia. Además, tiene dos teclas de acceso directo a llamada para tus números frecuentes. Entonces, recibirás un audio nítido y de calidad incluso si utilizas audífono. Y es muy fácil de cargar a través de su base. Todo lo que necesitas lo tienes con Telefunken S740. Aprovecha y llévatelo en color rojo o negro al precio que aparece en pantalla. Llámanos o entra en latiendancasa.es Puedes pagar contra reembolso con tarjeta de crédito o con la tarjeta de compra El Corte Inglés. Y ahora, envío gratis. Llámanos o entra en latiendancasa.es ¿Sabías que en España hay 30.000 muertes por infarto cada año? ¿Sabías que después de un infarto, cada minuto transcurrido, disminuye las posibilidades de sobrevivir un 10%? ¿Sabías que una ambulancia de media tarda en llegar a nuestra casa entre 10 y 12 minutos, produciéndose 3 de cada 4 infartos en nuestro hogar? Nace en España el proyecto Protege Tu Vida con el objetivo de salvar más de 7.000 vidas al año. Ahora, salvar tu vida depende de ti. Crea en tu hogar un espacio cardioprotegido con el mejor desfibrilador y de fácil uso. ¿Qué precio le pones a tu vida? Llama ahora al teléfono 900 730 061 o entra a la página web www.protegetuvida.eu y verás que proteger tu vida cuesta muy poco.